Mi estimado José Luis, amigo, gracias por venir a mi podcast. Es fundador y director de Estrenón, una empresa padrísima que van a conocer el día de hoy. Gracias por venir, José Luis. Muchísimas gracias, Brando. Yo honradísimo, feliz, emocionado y agradecido de estar aquí en tu podcast. ¿Sabes qué? Te admiro mucho. Les cuento rápido. Yo conocí a José Luis por medios. De repente vi notas hace unos años por todos lados y dije, ah, ¿quién es este chavo? Y lo que me impresionó, pues hay un premio que ahorita quiero que nos cuentes que recibiste y pues por eso todo el mundo te cubrió porque te lo dio Barack Obama. Entonces yo creo que para, si le preguntas a casi cualquier persona en el mundo, su top 10, en muchos va a estar Barack Obama dentro de esas figuras. Y ahí te vi. Y después ya te vi en redes, te empecé a conocer ya de muchos lados. Pero creo que empezamos por ahí. ¿Cómo? Cuéntanos esta experiencia de recibir un premio internacional en Estados Unidos promovido por Barack Obama. Oye, pues bueno, la historia es larga y la voy a hacer corta porque voy a hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, lo de Obama es siempre una historia que literalmente me transformó la vida y me cambió. Y viene de un programa justamente en el último año de gestión del presidente que se llama Young Leaders of the Americans Initiative. Que es un programa tal cual de liderazgo en el que convocan a líderes de 36 países. Tú aplicas tal cual así en internet, haces una aplicación. Si te seleccionan, pasas por un proceso de entrevistas. Y si te aceptan, te vas a Estados Unidos durante seis semanas a un proceso formativo de liderazgo, ¿no? Entonces es un proceso así intensivo de cursos, talleres, de pues todo lo que implica todo el tema de liderazgo internacional. Y al final de la competencia de los 250 seleccionados, hacen un corte de 21 seleccionados. Y de esos 21 hacen un top tres, ¿no? Entonces en ese momento ganó tercer lugar Nicaragua, segundo lugar Chile y primer lugar lo gané yo como mexicano. Esta es la historia corta, ¿no? O sea, te podría contar de cada día de lo que pasó allá. Pero ese primer lugar fue lo que llevó a que, pues, el programa de precisamente la iniciativa del presidente Obama, pues, me diera la oportunidad de conocerlo también a él. ¿Cuántos aplicaron? ¿Tienes idea, más o menos? Aplicaron más de 4.500 proyectos. 4.500 personas. O sea, literal era cualquiera puede aplicar en internet. Sí. Después ya filtraban a través de entrevistas y demás. ¿Y dónde, ya que te eligieron, dónde fue estas seis semanas? ¿En qué ciudad? Arrancas en Dallas y después estás ahí una semana nada más así como de inducción. Después te vas a 21 lugares diferentes. Bueno, te vas a uno de 21 lugares diferentes. Yo me fui a Indiana y después la última semana regresas a Washington. Ahí es. Sí, ahí fue donde conocí también a Richard Branson en persona. Ah, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Es que fue eso, por favor. Oye, de hecho, esto no lo había contado. No, ni siquiera lo sabía. Me estoy enterando aquí en vivo y en directo. Sí, de verdad. A ver, esa última semana ya te habían elegido dentro de los 21. Dentro de los 21. Ok, solo los 21 sí fueron a la última semana a Washington. Vamos todos, pero los 21 son los que presentan en frente de así, de la crema y nata. O sea, si los invitaron a que no fueran finalistas. Pues iría a echar porros. Sí, claro, claro. Sí, sí. Y esa ahí te hospedaste, ¿te pagan el hospedaje o algo? Sí, eso está padre. ¿La iniciativa? Y de hecho el programa sigue corriendo, ¿eh? O sea, sigue corriendo y por si alguien está interesado en aplicar. ¿Es anual? Es anual y literalmente tú puedes meter a Y-L-A-I, que es Y-L-A-I, y encuentras un chorro de información y es cada año. Entonces cada año se hace la convocatoria y cada año hacen el proceso. ¿Qué tipo de empresas pueden aplicar? Todo tipo de emprendedores que tengan algún impacto social, ¿no? Que tengan algún interés por beneficiar de alguna manera al mundo, pueden irse para allá. Qué padre. Sí. A ver, tu semana de Washington te hospedaste, ¿el evento dónde era? El evento fue en el Marriott, precisamente de ahí de Washington. ¿Y ahí te hospedas también? Ahí te hospedas. Así que dice que el hotel prácticamente está cerrado para todos los que estamos ahí. Además, imagínate, puros latinos, porque el programa es para la región de Latinoamérica, acaban de incluir también Canadá, ¿no? El Caribe también está incluido. Pero pues ya sabes, imagínate el ambiente, puros emprendedores enloquecidos, ¿no? Todos queriendo cambiar el mundo bien chido. Y en esta semana también son conferencias, talleres, cursos de liderazgo. José Luis, eres muy fit, siempre estás en el gimnasio. Yo te veo de viaje, si estás, ahí también ibas al gimnasio mucho. También. Y te tocó tu parte con gente ahí en el hotel, en los pasillos, en el gimnasio, en el restaurante. Fíjate que la experiencia más de cerca que tuve con el presidente Obama, y esto lo cuento en mi libro, fue en el gimnasio a las 6 de la mañana, después de una fiestota que todos los demás emprendedores anduvieron por todos lados. Esto fue en Chicago. Y yo me levanté muy temprano porque el evento empezaba muy temprano. Y en el gimnasio, tal cual estaba el presidente Obama, su entrenador, y yo de intenso, ¿no? Este, de que había dormido súper poquito, pero me valía. Y entonces ese día yo en la noche les dije que mañana vayan al gimnasio porque el presidente entrena ahí, literal, de que hay unos push-ups Obama, ¿no? O sea, como que ya la... ¿Cómo sabías que entren... No, yo no sabía. ¿Pero sabías que era alguien que sí se ejercita? No, pero yo no sabía. O sea, yo llegué a entrenar porque yo quería entrenar ese día. Y yo más bien a los demás les avisé de que, oigan, vayan al gimnasio mañana porque el presidente va a entrenar todos los días en la mañana durante este tiempo, ¿no? Nadie se levantó, obviamente, porque pues la fiesta continuaba, continuaba y yo ahí es donde tuve más acercamiento con él en todos estos días. Ah, qué espectacular, manche. Sí, sí, sí. Y si te puedo decir top 5, que me dijeras a quién quieres conocer, ¿pondría saludar o conocer a Obama? Es que sí es una persona como muy imponente, ¿no? O sea, obviamente tiene toda esta parte, y esta es la dualidad del verdadero liderazgo que a mí me encanta, ¿no? Que es esta parte súper estricto, súper exigente, súper duro, pero también esta parte carismática, amable, humana. Entonces, el reto para ti, para mí y para todos los líderes es cómo haces esta fusión de este liderazgo de doble mejor mundo, ¿no? En un solo mundo. Y creo que Obama tiene esta representación. Sí, muy bien. O sea, es muy exigente y muy duro y muy, pues muy buen líder en ese sentido. Imagínate, pues en nivel de actividad. Y a Estados Unidos, pues sí. Y a Estados Unidos. Y por otro lado, muy carismático, muy amable, muy empático y un gran líder. Buenísimo para dar conferencias. De hecho, uno de los privilegios más grandes que tuve yo en ese programa fue que una de las personas que está a cargo de su oficina de comunicación y desarrollo de discursos nos dio el taller de cómo dar discursos, ¿no? Entonces nos enseñaba así como que el método Obama y tal y todo así. Que no, pues yo ahí aprendía de que mil cosas. Como el presidente hace sus discursos, pues cuántos discursos tiene que aventar al día, ¿no? Entonces, el estar formado, imagínate, por personas que son parte del equipo del presidente, ¿no? Era como que un boom. Pocas veces. No, es más. Es raro que a alguien se le dé la oportunidad en la vida. Sí. Y muy pocas personas también, ¿no? O sea, porque el programa tiene un filtro muy exhaustivo de selección y estar ahí es como que o lo aprovechas. Bueno, al menos ahí soy yo, ¿no? Lo aprovechas de principio a final 100% o ni para qué viniste, ¿no? No, la verdad. Sí, aparte tu disciplina te ayuda, pues, el haberte salido y disfrutado la fiesta. Vas con toda la gente. Sí. Pero seguir tu rutina de irte a hacer ejercicio. Sí. Porque estaba yo, Obama. Sí. O sea, tu disciplina te dio buenos resultados. Sí, pero también, ¿sabes qué? Esta, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, pues sí, obviamente soy fiestero, soy buena onda. O sea, como que tengo esa parte que me gusta muchísimo. Pero, por ejemplo, el día de la semana de la final de la competencia, yo estaba muy enfocado en ganar, ¿sabes? O sea, como que yo tenía muy claro que yo quería ganar ese primer lugar y que lo iba a conseguir, pero que cualquier, no sé, como distracción, ¿no? Como, oye, ¿no quieres ir a conocer las hamburguesas? No, o sea, sí quiero, pero quiero más mi premio, ¿sabes? Claro. O sí quiero ir a la fiesta, pero quiero más mi premio. Entonces, yo me quedaba tal cual en mi cuarto con mi HDMI conectado a la computadora de, digo, a la pantalla. A ver tus presentaciones. A practicar mi presentación, a practicar mi presentación, a practicar. Porque la presentación final era un minuto y medio. Tenías un minuto y medio para presentar y un minuto y medio de preguntas y respuestas. Entonces, me preparé durísimo. O sea, no, hombre, es que puedes decir que, ay, qué bueno que es poquito nombre. Presentar toda una idea en un minuto y medio es todo un reto. Exacto. Y ya las preguntas y respuestas y tal estuvo muy, muy padre. Y la verdad, lo hice muy bien, pero por eso... Esas hamburguesas, esos lugares, puedes decir, muchos años de tu vida puedes volver a desquecer y esto no se va a volver a repetir. Eso es enfoque, ¿no? Eso es enfoque y creo que eso es gran parte de uno de los aprendizajes más grandes que yo he tenido en mi vida, ¿sabes? O sea, que cuando tienes claro lo que quieres, todo lo demás, obviamente, te puede distraer, te puede como atraer. Pero si tienes claro hacia dónde vas, pues vas por ello y vas por ello, ¿no? Y aquí en tu anécdota es muy claro porque fue como unos pocos días el enfoque. Dices, ay, pues sí, claro, ni modo que no. Pero eso puede creer en el día a día, ¿no? Sí. O sea, en el día a día puedes ver a alguien exitoso y dices, oye, pues, tuvo suerte o algo. No, no, hombre. Ve lo que ha hecho, ve las horas que trabaja, ve todos los días que trabaja, ve su rutina diaria. Sí. Ve las veces que no fue a fiestas, ve las veces que no fue de viajes con amigos. Sí. El dinero que no se gastó en cosas que quería. Sí. También es igual, ¿no? Es el mismo concepto. Es igual y también el domingo estar leyendo, estar estudiando, estar avanzando en pendientes de la oficina, ¿no? Y que muchas veces como, oye, pero y ahorita está súper de moda y yo estoy estudiando mucho eso también. De que no, pero es que hay que saber dividir la parte familiar y la parte del trabajo. O la parte personal y la parte del trabajo. Y yo digo, somos seres integrados, ¿no? Entonces tenemos que aprender a disfrutar las dos cosas al mismo tiempo y aprender a que hay cosas como tú lo dices, o sea, que tenemos que aprender como a sacrificar en ciertos momentos. Claro. Porque hay algo más grande que queremos lograr después de eso, ¿no? Eso era muy bonito, ¿no? Ese balance perfecto entre trabajo y familia, pues claro, todo mundo lo soñamos. Los grandes empresarios en los libros de Walter Isaacson, tanto en la biografía de Elon Musk como en la de Steve Jobs, ellos no tenían cero balance, eran las personas menos, bueno, Steve Jobs era la persona menos balanceada y también Elon Musk. Y él dice, a mí si quieres tu tiempo con familia, eso no puedes trabajar en ninguna de mis empresas. O sea, yo entiendo que está en un extremo, pero esa gente por algo también ha hecho proyectos que cambiaron el mundo a ese nivel. Entonces es difícil crear un proyecto de ese nivel teniendo ese balance de familia, ¿eh? O sea, suena muy controversial. Yo también lo busco, me encanta, pero te puedo decir, yo no estaría construyendo edificios si hubiera buscado ese balance en mis inicios. O sea, mis inicios era trabajar y sacrificarme. Exacto, Brandon. Y por eso creo que ahorita estamos en un punto al extremo, ¿no? Donde es como tienes que disfrutar de la vida y encontrar tu pasión y dedicarte a lo que no te guste como rechazo. Y creo que ese poco nivela la tolerancia que estamos viviendo como empresarios también y como creadores de equipos de trabajo. Es como, sí, o sea, sí tenemos que aprender a conseguir lo que queremos, pero también en el camino vamos a tener que hacer muchísimo. Claro. Tú sí, hay cosas que no te gusta hacer de tu trabajo. Imagínate. Yo lo digo muchísimo. Hay muchas cosas en mi trabajo que no me gusta hacer, pero que las hago porque hay muchas otras cosas que me gusta hacer que haciendo eso que no me gusta hacer, voy a hacer cada vez más lo que me gusta hacer. Entonces, no, creo que tendríamos que romper ese mito de que solo hacemos lo que nos apasiona y que solo, que todo el tiempo estamos así de alegres y convencidos. Yo digo, sí, obviamente yo siempre tengo una esencia de felicidad, soy alegre por dentro, pero no puedo estar alegre cuando tengo una situación compleja, legal, de robo, de situación en la empresa. ¿Cómo voy a poner ahí de manera muy contenta porque me está pasando eso, no? Entonces, creo que eso es un gran mito que actualmente se nos está como tratando de meter una alcedad de algo que es algo que no existe, no? Este, tenemos que entender que es la parte de la vida real donde trabajamos duro por lo que queremos conseguir y también la otra parte, las dos integradas. No es vida familiar y vida del trabajo, es integrado. Sí, completamente. Sí, el positivismo tóxico y el hablar del emprendimiento como algo, una fórmula mágica, echele ganas y vas a ser rico y vas a ser feliz, no es cierto. Entonces, hay que hablar de la realidad de todos los matices y grises y parte mala que hay en todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, hacemos un job heal, el 20% de lo que hago aquí no me gusta. Y olvídate que eso me dé también a lo que me gusta. Se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Es como que, mira, ayer me contó mi esposa, José Luis, una persona que conoce, pues puso un negocio y que le renunció a la chava, que le ayudaba y que de repente le salió otras cosas que hacer y ya lo va a cerrar. Tiene un mes, remodeló un local, invirtió lana un mes y lo va a cerrar. En mi mente, no lo entendí, pues es como yo me, hasta de plano que hiciera todo lo posible, estrategias, todo, que de plano no funcionara, lo cerraría, pero al menos. O sea, y me refiero que yo aquí en mis plazas a veces veo también emprendedores que dos meses, tres meses y no, ya no, y ves que no abren, y ves que abren tarde, y ves que no meten publicidad y lo avientan y ya. Y después se quejan de que fue algo más, ¿no? Sí. Esa es la cuestión de creer que todo es fácil y que se va a dar todo lo sencillo. O sea, no conozco a nadie exitoso, a menos de los que hacen cosas fuera del marco legal. Sí. Que no se le haya partido y haya tenido mil broncas y le sufra y aunque ya tenga lana lo sigue viviendo, estamos de acuerdo, ¿no? Y claro que también hay que decirlo y tú lo confirmarás, es que vale la pena. Ah, claro, sí, vale la pena. O sea, vale la pena. Yo les puedo decir, y tú obviamente con toda tu trayectoria, vale la pena. Claro. O sea, cada minuto, cada momento que dices, ay, no sé si seguir, esto me está como que cuesta un trabajo, que no sé cómo hacer esto, pero me tengo que meter a estudiar más, o tengo que contratar consultoría, o tengo, o sea, cosas que te ayuden a crecer. Siempre, el 100% de las veces vale la pena. Mira, esa fiesta que me perdí en Washington o esas horas de sueño que no dormí en Chicago o tal, valieron la pena. ¿Por qué? Porque me gané un premio en primer lugar en el Departamento de Estado de la Casa Blanca, porque antes me había ganado el premio mundial de Mass Challenge, porque conocí al presidente Obama, te platiqué, conocí a Richard Branson, a Michelle Obama en el lanzamiento de la votación Obama. Y vale la pena. Y entonces la gente ve la foto o ve el diploma de Obama y dice, ay, qué padre, mira este chavo, va a todos lugares y gana todas las competencias. Sí, pero detrás de eso hay un chorro de trabajo, de estudio, de dedicación, de estructurar mi presentación de manera correcta para poder lograr eso. Tres de días difíciles de sufrirle a no dormir también. Claro. Pero siempre, y esto que sea el mensaje central de quien escuche esto, siempre vale la pena. No ha habido una vez, Bruno, que yo haya tenido que sacrificar algo, que haya tenido que ponerme a hacer algo que no me gusta, que diga, ay, no, ni para qué lo hice. Jamás, el 100% de las veces digo. No, es como que te deserrepiente. Hay una frase de Mohamed Ali, entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellas se divierten, persiste mientras ellos descansan y vive lo que ellos siempre solo soñarán. Justo por ahí va. Y fíjate, por ejemplo, yo soy una persona que respeto muchísimo mi sueño. O sea, yo soy siete horas y media, sí o sí, pase lo que pase, o sea, lo respeto muchísimo. Pero si estoy en Chicago durante una semana en la Fundación Obama y tengo la oportunidad de bajar al gimnasio del hotel Mad Night de Chicago, bajo. Claro. Y voy a dormir cuatro horas, sí, pero es un día, dos días o tres días. Entonces, tampoco me voy al extremo como Elon Musk, ¿no? Que duerme dos horas o no sé si duerme abajo, ¿no? Con sus escritorios. Con sus escritorios, o sea, sí, respeto muchísimo mi sueño. Es que bueno, también, tú comes muy bien, pero si tú comes una buena hamburguesita y si te antoca, te la comes. Lo cuestionaría, lo cuestionaría lo que te digo, o sea, como que una hamburguesa, justo antes ahorita platicábamos de eso. Cuido muchísimo mi alimentación, cuido mucho mi sueño. No puedo decir que nunca, pero sí muy pocas veces, o sea, muy, muy, muy. O sea, tengo una, una, por ejemplo, igual lo del sueño, ¿no? O sea, lo del sueño, lo de mi meditación diario, medito 40 minutos ahí, para mí es así como bañarme el cerebro, así como me baño el cuerpo diario, me baño la mente y me baño el espíritu, ¿no? Porque creo que es algo muy importante y a menos de alguna circunstancia, un evento específico que me haga comer una hamburguesa, dormir menos o perderme mi meditación o no hacer ejercicio, lo podría hacer. Porque si no, entonces caería en esta parte de la inflexibilidad que al final genera muchísimo sufrimiento. Sí, imagínate que Obama llegue y le invite una hamburguesita ahí, te la parte y te la da. Por favor, exacto, hay, exacto, eso es en esas ocasiones. Hay contadas situaciones. Oye, a ver, ¿por qué fuiste, qué fue el proyecto que presentaste para concursar en este evento y llegar al número uno de entre más de 4 mil personas? Sí, el proyecto y la empresa se llama Estrenón y en Estrenón lo que hacemos es muy simple. Compramos y vendemos ropa y artículos seminuevos, o sea, ropa usada. Nosotros por dignidad le decimos seminuevo, ¿no? Para darle un nivel de, pues tal cual de dignidad a la persona que lo compra. Y este modelo funciona a manera de que, por ejemplo, personas como tú, que tienen mucha ropa en su clóset seguramente, que ya no necesitan, van a nuestro centro de recepción. Nosotros hacemos una revisión de las prendas, seleccionamos, clasificamos las prendas. Tenemos un software que nos ayuda a determinar cuánto podemos pagar por esa ropa. Te hacemos una propuesta. Si aceptas, firmamos un contrato legal de compra-venta. Te pagamos, sanitizamos, etiquetamos, empacamos y mandamos a nuestras tiendas para que otras familias de menor poder adquisitivo puedan comprar estas prendas con una experiencia dignada. Ah, no manches, padrísimo. ¿Cuándo empezaste? Empecé en el 2011. ¿2011 ya? Sí, 2011. Diciembre de 2011, entonces 2012. ¿Cómo te surgió la idea o por qué? Sí, muy peculiar justo el, yo siempre digo que es cuando la paca no estaba de moda, ¿no? Esto fue hace, pues ya, creo que fue 13 años, 13 años, ya hace un rato. Y estaba yo sentado fuera de un hospital, a mi papá le había dado una trombosis y se fue así de emergencia a la clínica 89 del Seguro Social aquí en Guadalajara. Y yo estaba sentado allá afuera pensando en la nada y de repente pasa un señor con una playera marca Nike, roja así, muy bonita. Y yo lo vi, dije, de aparente nivel socioeconómico bajo y dije, ese señor, ¿dónde se compró esa playera? ¿O por qué traía esa playera? O es en mi mente juiciosa, ¿no? Este, o a lo mejor se la regalaron, o es robada, o es pirata, o es usada. Y si es usada, ¿dónde la compró? A lo mejor la compró en la paca y en la paca todo ilegal, justo lo que hablábamos ahorita, ¿no? Hacer negocios ilegales es a lo mejor muchísimo más fácil que lo que estamos haciendo tú y yo, ¿no? O sea, puedes generar muchísimo más lana, pero la paca ilegal, insegura, con poca dignidad. Y dije, ¿por qué no existen tiendas de ropa usada en México? Y esto fue hace, te digo, ya un rato. Y entonces empecé a investigar, ¿y sabes por qué no existían? Porque la forma de hacerlo era ilegal, trayendo pacas. Porque en México, esto es una legislación muy peculiar en nuestro país. En México, la importación de ropa usada es ilegal, está prohibida, es contrabando. Entonces tú no puedes... ¿Hay forma legal de hacerlo? No, la respuesta es no, punto y seguido. Te las puedes traer en una clasificación arancelaria, que es trapos usados y mutilados para reuso, que es como para hacer trapeadores y cosas así. Pero es medio... No, no, totalmente. No es para eso. Totalmente, no sé cómo se diga en comercio internacional, pero pues es contrabando escotelegal, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Es forzarse en un término que no tiene nada que ver. Exacto. Entonces, por eso, la ropa usada se vendía en el tianguis. Tengo que hacerte una confesión que se dice a todos. Yo cuando vivía, vivía en la coxa aquí en Guadalajara, y yo tenía mucha ropa de marca de Chavito, pero todo era de paca de los tianguis. Sí, mi tienda. O sea, tenía chamarras padrísimas, así de los San Francisco y cosas así. Sí. Todo era usado. Yo, ¿sabes cómo me di cuenta? Pues tú de niño no tienes ni idea. ¿Cómo? Pero de repente la ropa tenía bordado el nombre de... Kevin. Y un cacahuate adentro. O sea, pero pues nombres de niños gringos. Sí, sí, sí. De escuelas y de todo, y tenía toda ropa. Sí, sí. Y o sea, yo sí tuve, ahorita, y ropa de mi infancia a 12 años era de... Oye, debo confesarte que una de mis... Yo también voy a hacerte otra confesión. Una de mis tiendas más exitosas estaba en la Consti. Justo al lado del templo. Pues el templo como... Sí, sí, cerca del Mercado Vuela. El Mercado Vuela. Entonces ahí estaba una de mis tiendas más exitosas, y nos tuvimos que mover de ahí por el tema de inseguridad. Y fue de las tiendas más exitosas. No manches. Sí, en la Consti. Sí, sí, sí. Yo vivía ahí del Mercado Vuela. Ah, pues ahí estaba nuestra tienda. Ahí estaba nuestra tienda. Pues hubiera comprado mejor ahí. Para que no tuvieran el nombre de un niño que no sabía quién era, ¿sabes? Y justo eso que dices ahorita de que traen el nombre o están ya como muy usadas, nosotros hacemos un proceso de revisión previa. Claro, o sea, no aceptan cualquiera. Es que tiene que tener... O sea, no tiene que estar así de que excelentemente como nueva, pero sí tiene que estar de manera digna para que alguien más la pueda volver a usar. Claro. Entonces, del 100% de los artículos que las personas nos llevan, nosotros en la estadística, el 30% son las que recibimos, y el resto tenemos programas para poder hacer donaciones y tal, pero no lo recibimos completamente nosotros en estrenón. Ya, ya, ya. O sea, si llevamos un proceso de selección para que a la tienda lleguen ropa y artículos, pues, atractivos para las personas, y vendemos cosas súper baratas. O sea, vendemos... Nuestro precio más bajo es de 5 pesos. Qué rico, ¿verdad? Si está con 5 pesos no te compras ni una pluma, yo creo, ¿no? O sea, 5 pesos. No me entiendes, yo creo que un chicle, literalmente. Literal. Y luego vendemos cosas de 9 pesos, y luego ya tenemos cosas, obviamente, 15, 25, 35, cosas más caras. Sí, hablando súper accesible. Nuestro precio promedio, digamos, que está entre 70 a 90 pesos, y las cosas así, como no sé, por ejemplo, este saquito, ¿no? 200 pesos podría llegar a costar, zapatos, y hay personas que usan la ropa muy poco, y más ahorita por las redes sociales. Sí, 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 completamente. Es como que, ay, no, ya me lo vieron en mi foto que subí de andares, ¿no? Que subí en alguna plaza de la ciudad, y ya no la quieren usar, entonces las llevan extra, ¿no? Y esa ropa llega a personas que la compran a precios muy accesibles, y nosotros hacemos negocio en todo esto intermedio. Me encanta, el modelo me encanta. A ver, aparte, desde que lo fundaste, ha sido evolucionando también la mentalidad, ¿no? Sí. Como de, ¿cómo voy a usar ropa usada? Sí. A medirse normalizando, ¿no? Sí, totalmente. Justo también algo importante del modelo ya como estrategia y como modelo de negocio es que nosotros tenemos nuestro centro de recepción ubicado en lugares de niveles socioeconómicos, digamos, medios altos. Y ahí no vendemos. O sea, ahí solamente recibimos. Y luego tenemos nuestras tiendas de venta que están ubicadas en lugares de medios bajos, niveles económicos, donde ahí no recibimos ropa. Y habíamos querido hacer como un tipo como Frankenstein, ¿no? De que, bueno, que compre y que venda esta tienda, porque está ubicada en una buena, en un lugar un poco, no sé, más céntrico, ¿no? En el centro tenemos dos tiendas. Pero dijimos, ¿no? O sea, el mercado, sobre todo en México, en Estados Unidos esto puede jalar en una sola sucursal que compras y vendes, porque el mercado, pues, a lo mejor tiene una mentalidad distinta, pero acá en México, ¿no? Entonces, hasta la fecha, hemos decidido separarlo. Digo que hicimos varios intentos de show en una plaza aquí en Guadalajara. Antes de la pandemia, pusimos una tienda de compra y venta. Y no, o sea, seguimos siendo un país y una región de una desigualdad social muy grande. Sí, sí, sí. Pero yo lo que aviso también es que también en clases ya media, media alta, también ya empiezan a comprar ropa usada, ¿eh? Sí. O sea, hasta alta. Sí. Ya hay tiendas de artículos de lujo, o sea, te venden bolsas Gucci, Chanel, usadas. Sí. A ver, al final es un artículo usado, justamente siendo que la mentalidad se va a ir cambiando cada vez más. Y olvídate de cosas de lujo. He visto ropa normal que alguien vende al amigo y yo lo he visto más normalizado, pues ya es como no pasa nada. No, 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 totalmente. Algo que también yo siempre he defendido y lo he defendido en cada junta de estrategia y en cada junta de marketing. Oye, pero es que estrenó a nosotros nuestro impacto social más grande, que es justo la respuesta de la pregunta que me hacías de cómo apliqué a estos programas, pues es con este impacto social, de combatir la desigualdad social, ¿no? O sea, esa es mi misión de vida, ¿no? O sea, como hacer que cada vez la brecha de desigualdad sea más corta y lo podemos lograr cuando mañana alguien traiga este saco y se sienta súper cool como me siento yo en este momento, ¿no? Sí. Y eso nos lleva siempre como a pensar que el mercado puede ser, y te repito, es un tema de estrategia, de negocio, en el que, oye, pero estamos ayudando también a toda esta parte de reuso y la ecología y el mundo, entonces estrenón ya es verde, ¿no? Y digo, no, y él lo ha defendido muchísimo, que estrenón tiene el impacto social hacia la desigualdad social. Obviamente, imagínate la cantidad de CO2 que estamos ahorrando y la cantidad de apoyo que estamos haciendo al medio ambiente, pero estrenón es una empresa que está fundamentada en las bases de la pirámide de México, de la base socioeconómica, y no somos una empresa en el que las personas van y compran porque es fashion, porque es cool, porque es vintage, porque es trendy, no, es porque van, porque es necesario para ellos comprar en lugar de ir al tianguis, ir a una tienda donde puedan comprar estas prendas. Entonces, nuestros usuarios compran por necesidad y no compran por fashion, ¿no? O por moda. Entonces, estamos ubicados, y yo lo defendía mucho ubicando. Porque eso es mucho más sustentable a largo plazo, porque sí he visto también así algunas influencias que se van a tianguis a comprar, como me compré con 100 pesos todo estatuando, pero la hacen por moda y eso en un año ya no les va a importar, ¿sabes? Acá realmente se cubre una necesidad a largo plazo. Y las personas que van, imagínate cómo lo agradecen, de verdad, a mí me ha tocado que voy a las tiendas y la señora me abraza y a mí me ponen los ojos así a punto de llorar, porque digo, qué chido, porque esta señora vino y se compró tres cosas por 100 pesos y el resto de su sueldo que lo paguen con lexaturas, que se vaya al cine, que disfrute su familia y que en lugar de haber gastado 400, 500 pesos en esto, pues ya le quedaron otros 300 o otros 400 pesos. Una diferencia en su vida, ¿no? Y en la vida de muchos. Entonces estamos haciendo que las familias puedan también hacer más eficiente su presupuesto y que puedan vestirse y sentirse, sobre todo porque la ropa nos hace sentir de una manera distinta. A veces desde el privilegio es difícil imaginar esta situación, ¿no? Tú sabes que la gente a veces como que podemos no entender, pero yo me acuerdo cuando empecé a ser emprendedor y que no tenía mucha lana y me iba a comprar trajes de tres por no sé cuánto, pero seguían siendo muy caros. ¿Te explico? En su momento, hace 15 a 18 años eran tres por tres mil, tres por cuatro mil y ahorita no creo que exista tan barato, pero seguía siendo muy caro. O sea, se me hace padrísimo pensar en una historia de un chavo sin lana pero que quiere emprender y que quiere dar una buena imagen y que puede ir a algún lugar y con poco tener una muy buena imagen, ¿sabes? Justo tenemos tal cual una historia de una persona hace muchos años en una de nuestras tiendas en el centro que estaba buscando un traje porque iba a ir a una entrevista de trabajo. O sea, esto ya es un tema de desarrollo de la persona y no tenía dinero para ir a la... O sea, no tenía trabajo, entonces sin trabajo no tenía dinero entonces pues como si iba a comprar algo para ir a la entrevista, ¿no? Entonces va a la tienda, se compra el traje por 89 pesos el traje completo que compré en ese momento, va a la entrevista y regresa y deja un escrito que lo tenemos ahí guardado, bueno, escaneado porque ya no sé dónde quedó el original pero haciendo un agradecimiento de que por el traje que había comprado en esa sucursal le dieron el trabajo. Y oye que no fue el traje, fue cómo te hace sentir el traje. Imagínate ese chavo cómo llegó a la entrevista con un traje con esa confianza, con esa autoestima y es que eso hace la ropa en este mundo, ¿no? La ropa nos hace sentir diferentes si no tenemos esa seguridad, esa autoestima y esa confianza no podemos desarrollarnos. Y yo siempre he pensado que también los niños, ¿no? Cuando tienen un día libre en la escuela y la mamá no tiene dinero para darles el dinero tal cual para que puedan comprar ropa e ir a su día libre, no van, no van. Hay niños que no van a la escuela porque no tienen tenis. Hay niños que no van a la escuela porque no tienen el dinero para comprarse un short, lo que sea, ¿no? que utilicen. Entonces, en este no hemos también buscado esa forma, como lo dije hace rato, de tener este impacto social y defender a capa y espada que nuestro modelo está fundamentado para las bases y que nuestros precios son súper atractivos y que el objetivo es combatir la desigualdad social. ¿Cuántas sucursales tienes al día de hoy? Ahorita tenemos 12. ¿12? Sí. Sí, sí, sí. Vi que abriste León hace poquito. Sí, abrimos el León. Felicidades, qué padre. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tienes en donde en Guadalajara? Tenemos en Jalisco. En Jalisco, ajá. Tenemos en Morelia, en Michoacán. Ok. Tenemos en León, ahí en Guanajuato. No manches, qué padre. Sí, sí, sí. Y ahí vamos. Sí, próximamente para todo México. A ver, para que... Seguro que sí. ¿No va a algún momento convertir el modelo de franquicia? ¿Qué pensamos? Mira, yo te digo que me ando estudiando todo el tiempo un chorro de cosas, ¿no? Pero me metí a estudiar un diplomado en franquicias en la UP y entendí que el modelo franquiciable es una opción. O sea, me gusta. Lo hicimos franquicia en algún momento. Pero creo que el esquema que estamos nosotros trabajando de compra y venta requiere un know-how completo. Me explico. Y la franquicia generalmente se queda con una parte del know-how. Te da un suministro. Te da algo que tú le tengas que estar comprando. Y yo lo que quiero hacer es que se vaya la célula completa de compra y venta. Y si yo te enseño a comprar y a vender como yo compro y vendo, te llevas todo. O sea, nos quedamos con... O sea, el poder que nos quedaríamos como empresa franquiciante... O sea, le pueden cambiar el nombre y se acabó. Y se acabó. Entonces, como sí lo estamos haciendo, no es un esquema de franquicias, sino más bien de sociedades regionales donde, a ver, Brandon, tú quieres abrir en, no sé, en Querétaro. Ah, bueno, te enseñó a comprar y vender, pero vamos de socios. Y de socios inversión y de socios en operación. Ah, me encanta, me encanta. Y ahí vamos explorando este modelo desde el año pasado. ¿Ya lo han hecho? Sí, así es como estamos en Morelia y estamos en León. Ah, órale. Y a partir de ahí van a ver cómo funciona. A veces se expanden con más tiendas en cada región. Y vamos súper bien. Entonces, seguro... Ah, me encanta. Sí, sí, sí. A ver, vamos a dejar tus redes de todas maneras, pero aquí mencionarás de una vez por si alguien en algún estado en México... Sí. ...este ya padrísima, quiere contactar a José Luis. Sí, muchas gracias. Tu Instagram, porque creo que es el que más revisas. Sí, yo estoy como joseluisreyes.mx en Instagram. Ok, arroba joseluisreyes.mx si tienen interés de participar, apoyar o conocer más. Sí. Que te escriban, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Al final lo debemos dejar también aquí todo el capítulo. Sí. Pero para que los que escuchen o algo ya las tengan ahí. Seguramente va a haber alguien que le resonó toda esta idea. Y si es alguien de Colombia, nos lo llevamos a Colombia también. Ah, también estés abierto a cualquier lugar de Latinoamérica. O justo cuando yo hacía estas presentaciones en esos programas, yo decía el modelo es escalable, replicable y rentable. Y eso es muy atractivo para cualquier inversionista, tú sabrás. Sí. Para cualquier emprendedor decir, a ver, este modelo es replicable en cualquier lugar del mundo. O sea, lo podemos poner en Chile, lo podemos poner en Monterrey sobre todo con las características de la región Latinoamérica, ¿no? Exacto. Ahí es donde más empata porque casi cualquier país tiene más o menos las mismas dolencias que de nosotros en la región, tristemente, sí. Sí, 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 totalmente. Ah, pues padrísimo. Entonces ya saben, cualquiera. Tienes un libro. Sí. Padrísimo. Sí. Y muy bien, o sea, extenso. El negocio de dejar un mundo mejor. Sí. A ver, ahorita vamos a hablar un poco, pero hablando de esto, a ver, los que nos escuchen, pues al final estás haciendo un aporte a la sociedad enorme. En verdad, creo que estás atacando un problema y ayudando a muchas personas a tener más libertad, pero es rentable también en tu negocio. Sí. Si no, no tendrás sentido, ¿no? Exacto. Porque al final es como, tristemente, las fundaciones esas que están por ahí dicen, ah, pues qué padre, pero desaparecen porque no son autosustentables ni son rentables, ¿no? Sí. Entonces sabes que te buscan si tienes un buen margen de rentabilidad para seguir creciendo. Es que es justo la... Esa es también mi lucha contra, y lo digo con mucho cariño y respeto, contra los emprendedores sociales, ¿no? Y digo, es que a mí cuando me dicen emprendedor social, siento que así como que yo con la paloma y túnica, ¿no? A salvar al mundo. Sí. Todas ocasiones y se acabó. No hay ningún modelo de negocio. Ajá. Y digo, no, o sea, yo estoy haciendo negocio con esto y obviamente voy a comprar la prenda a un precio y voy a venderla a un precio como el que vende café, compra el café a un precio y vende a un precio. O sea, esto es un negocio comercial y es un negocio de retail, ¿no? Es compra-venta. Mi negocio es compra-venta, ¿no? Entonces es un negocio. Entonces justo en todos estos foros y eventos que lo cuento en mi libro que yo iba y el emprendedor social y el emprendedor yo decía que yo no soy emprendedor social, yo soy empresario con un gran impacto social, ¿no? Y entonces justo dije que estoy un poco frustrado y cansado de que no haya como esta tesis o este concepto de una empresa que sea con fines económicos y sociales, ¿no? Entonces yo le llamé la empresa utópica, ¿no? Donde justo es toda esta importancia o esta relevancia del director o del dueño y de los inversionistas de generar muchísimo dinero y generar muchísimo impacto social. De medir las dos cosas así como vemos nuestros estados de resultados cada semana o cada mes o cada trimestre. El estado de resultado numérico y el estado de resultados de impacto social. A ver cuánto dinero ganamos y cuánta gente estamos impactando en nuestro negocio. Y eso lo sumamos y le hacemos un impacto total, ¿no? Es increíble. Y eso deberíamos tener para las empresas, ¿no? Es decir, cuánta gente estoy beneficiando. Porque todo está alineado aparte. Pues te motiva porque te va mejor también económicamente. Tus colaboradores, tienes más gana para abrir más sucursales. Exacto. Y entre más creces, más impactos. Pues es utópico, increíble. Y el día de eso ellos dicen en el IPAD me dieron una clase porque la voy a decir, ¿a verdad? Y qué bueno que lo comentemos. Si me decían algo social, automáticamente es que es todo gratis y son donaciones y hasta que me explicó un maestro. Pues es que eso es un gran problema porque todas esas tienden a desaparecer. O sea, si siempre estás por donaciones, por algún benefactor, pues en algún momento ya no te va a dar y va a pasar algo o una crisis o algo y vas a desaparecer. O sea, no puedes basar todos tus ingresos y tu crecimiento en la buena voluntad, tristemente. Entonces, los modelos idóneos justamente son estos negocios rentables los que exponencian y exponencian el impacto, ¿no? Y yo justo es lo que también pongo en el libro, ¿no? De que hay miles, mira, hay miles de problemas en el mundo. De problemas sociales, ambientales, económicos. Hay miles. Agarra un problema y si encuentras la forma de resolver ese problema, puedes hacer muchísima lana. Muchísima lana resolviendo ese problema. Y yo me tomé también todo una, una, pues podríamos decir como un curso completo de impacto en la base de la pirámide que de hecho fue con Facebook en Ciudad de México en el que deseamos la gente. No es cierto y yo lo he descubierto porque pues yo me dedico a esto que la gente no es cierto que todo lo quiere a cinco pesos y todo barato. No, también están dispuestos a pagar doscientos pesos por este saco. Claro. Pero no, no necesitamos darles caridad, no necesitamos darle todo así este, en un sentido de, de, pues como tú lo dices, no, filantrópico. Pueden pagar, pagan y tú puedes hacer gran negocio. Y ahí están grandes empresas como lo hablamos también de Electra, ¿no? Este, esta empresa que está enfocadísima en la base de la pirámide Coppel donde, a ver, o sea, es un gran negocio. Es un gran negocio y se vale, se vale. Y hay un mercado enorme de muchísima gente que está dispuesta. Que a veces nadie voltea a ver, ¿no? Y ahí hay mucha buena. El banco, Banco Azteca, las nuevas bancas, o sea, si hay una salud digna, bueno, salud digna. O sea, ese es un mercado muy grande, entonces. Y creo que eso también para los emprendedores y que, pues, te sigan muchísimos emprendedores, Brando, es como siempre tratar de buscar la siguiente vacuna, ¿no? O el siguiente tratamiento médico o algo, fínteg o todo tecnológico y tal. Está padrísimo, pero también no olviden que México es un país de una economía donde estamos, nuestra base, por eso el término se llama así, base de la pirámide, es muy grande, hay mucho dinero, hay mucho potencial y hay muchísimos problemas que resolver. De si resuelves uno, puedes hacer mucha lana en la base de la pirámide. Claro, a veces ahí está más cerca de lo que crees el problema. Puede ser que lo estés viviendo día a día, tu familia, tú lo estás viendo cuando te transportas. Siempre están ahí los problemas, hay que abrir los ojos nada más. Hay que abrir los ojos. Y también es el entender que el mercado está ahí, el mercado está ahí. Y yo cuando, fíjate, cuando fui a competir a estos lugares era como que, pero son tiendas de ropa usada, no, 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 a ver, es todo un modelo replicable, escalable y rentable de combate a la desigualdad y el medio o el vehículo es una tienda, pero el impacto que hay detrás es muy grande y yo tengo todo el estudio de cómo llegamos a ese segmento, ¿no?, de población que se puede beneficiar de este modelo. Pero si es un negocio, es un negocio. De todos los libros en tu libro, ¿verdad? Sí. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar directamente en Empresautopica.com Empresautopica.com Y lo mandamos a todos lados, a cualquier lado. A cualquier lado. Si te escriben en Instagram, también ahí se los mando. Ahí también se los mando. Vi tú, en el libro tienes un prólogo muy padre que te escribió alguien que es muy famosa ahorita. Sí. No, siempre ha sido muy conocida. Ahora más, porque por Shark Tank México, Marisa Lazo te escribió tu prólogo, ¿no? Sí. Y veo que tienes una muy buena relación con ella. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue que se hicieron amigos, se conocieron, te escribió tu prólogo? Ahora veo que eres parte del consejo de Fundación Marisa. Sí. Entonces veo que hay mucha cercanía y se ve claramente con lo que te escucho. Yo ya la entrevisté alguna vez, conozco bien a sus hijas, a María José y a Inés. Inés. Y pues creo que comparten mucho de la visión del mundo también y de apoyo a los colaboradores. No creo que si comparten, pero ¿cómo fue ese contacto? Fíjate que yo justo en estos concursos que me fui así por el mundo, ¿no? Antes de irme a esos concursos participé en otro, en una competencia que era, te iban a dar un premio que se llama Premio Fernando Aranguren al Joven Socialmente Responsable del Año. Es de la USEM. Y yo apliqué, me aceptaron como para ir a dar mi presentación. Una juez era Marisa, ¿no? Entonces pues ella estaba ahí sentada y yo pues obviamente sabía quién era, ella no sabía quién era yo, pero ahí yo presenté mi modelo, lo presenté mi, pues toda la temática de impacto social y desde ahí yo estoy seguro que hicimos una muy buena conexión. Cuando gané en esa ceremonia, bueno, pues gané el premio y en esa ceremonia de entrega del premio pues estaba Marisa evidentemente y de ahí nos hicimos muy buenos amigos, tal. Seguimos la relación y yo la he seguido muchísimo a ella, ¿no? Y siempre he estado como también muy, muy, la admiro muchísimo. Y en algún momento yo llegué con él y le dije, necesito ayuda, ¿no? O sea, quiero que me guíes cómo hacer esto, esto y esto, me ayudó, me dio sus recomendaciones, su know-how y desde entonces conectamos muchísimo y a través de Coparmex porque ella fue, es parte del consejo desde hace muchos años y ahí, pues en muchísimos eventos, mucho seguimiento y sobre todo mucha, como tú lo dices, mucha alineación de valores, ¿no? Así es, exacto. Empezó su podcast, luego su libro y yo siempre he estado muy atento a lo que está haciendo, ayudándole, sumándole. Mucha gente la conoce por Shark Tank, pero aquí en la región siempre ha sido una figura muy destacada en Jalisco, en el mundo emprendedor, en temas de todo el tema empresarial, ha sido parte muy importante en muchos años desde que yo tengo memoria, ha sido ya un ícono. Yo la admiro muchísimo también y para mí siempre digo, sobre todo para las chavas emprendedoras, creo que es el principal ícono ya en México, para las chavas, de que vean una historia real de cómo alguien puede, ella misma desde ceros, crear una empresa de ese nivel, ¿no? Sí, y sobre todo como tú dices, a las mujeres, ¿no? O sea, como que eso es súper impactante. Cuando sacó su libro, yo le decía, pero ¿por qué para las mujeres? Hay tantos hombres que te admiramos. Decía, pero hay muchos libros para hombres y ahora también vamos a sacar uno para las mujeres. Es que es real, a ver, a veces ves también que la mujer, la mujer, y es que le dejó la fortuna al marido, es que tal, la creó, o sea, por eso es algo icónico y ella va a ser, te firmo que va a ser un antes y después, porque yo he visto muchas chavas en mis redes que por Marisa empezaron y ya no normalizaron como, claro que yo puedo ser una empresota, ¿por qué fregados? Mi esposa admira muchísimo a Marisa, ya tiene 10 sucursales, la conoce a Vale, y pues también ha sido como, ve, pero Marisa tiene más de 100 y ve cómo va, yo puedo y vas a ver que va a ser una cadena de nueva, una generación de chavas que van a romper ese paradigma de crecer. Sí, y ¿sabes qué? Es algo importante con Marisa, que esto, de hecho, creo que nunca se lo he dicho, pero yo le pedí un prólogo y le pedí un prólogo, yo sabiendo su agenda y su ocupación y sus viajes y tal, le dije, escríbeme un prólogo de una página, o sea, con una página está bien, yo lo que quería era que pues ella me escribiera el prólogo y era un sueño para mí, ¿no? Entonces, me pidió el manuscrito, se lo mandé, tal, nos pusimos una fecha, me lo entregó uno antes de la fecha y tú sabes lo que es un proceso de escribir un libro que las fechas van así contaditas, me lo escribí antes de la fecha y me escribí un prólogo que ya aquí en el libro lo van a leer, un prólogo más cuando lo leí, porque no era un prólogo de una página, no hizo el prólogo por cumplir, o sea, porque estás de acuerdo que es como que José Luis pues apenas va a sacar su libro, está arrancando, tal, me pudo haber hecho de que algo, o me lo pudo haber hecho su asistente, ¿estás de acuerdo? Y no, o sea, le dedicó las palabras, las comas, el texto para hacer un prólogo de altísima calidad como si hubiera sido un libro de Carlos Slim, yo creo, ¿no? Entonces, creo que ese nivel de excelencia que yo veo en esa pequeña acción probablemente para ella, la grandísima acción que generó para mí, estoy seguro que es algo que lleva todos los días en su vida, y por eso ese pastel que yo a veces yo digo, ¿cómo puede estar el pastel perfecto, ¿no? ¿Cómo puede estar la gelatina perfecta? Porque ese es ese nivel de excelencia de la mentalidad que tiene. No, y ves a la gente como la quiere, sus empresas, pero bueno, tú eres, créeme que eres del mismo costal, tienes esa excelencia, esa emoción, te sientes esa emoción de emprender, de impactar, y ya llevas 12, ¿verdad? me dijiste, 13, con la de León. Ah, sucursales 12, 13 años. 13 años y 12. Tenemos que abrir una más para tener 13 años. Si te puede hacer el crecimiento, yo vi el de Marisa, te voy a decir casualmente, siempre en los primeros 10 años es más lento, y si sigues así, se hace exponencial. Te sé que Marisa ha abierto más sucursales en los últimos 6 años que el resto de los 20 años puede ser el que tiene. Sí, totalmente. Así como vas, yo sé que vas a llegar a todo México y Latinoamérica con cientos de sucursales. Seguro, y con amigos como tú más, para que te pueda apoyar un poco en tu crecimiento porque te admiro muchísimo. Muchas gracias, es mutuo. José Luis, gracias por venir a mi podcast. Muchas gracias. Después quiero hablar de más temas en particular, que no sea el primer capítulo, que haya más capítulos, pero te quiero que te conociera a mi audiencia. Gracias. Para que te vean más presente aquí conmigo. Y pues ya saben, el libro, las redes las voy a dejar aquí abajo, las mencionamos ya, para que te escriban primero si quieren abrir alguna, asociarse contigo en alguna región, pues ya tú te reúnes y seguramente tienes un proceso de selección y un consejo y todo. Y pues el libro conozcan todo lo que te motiva a crecer. Sí. Y pues que vean que sí se puede generar lana impactando y mejorando a la sociedad. Muy bien. Te late si dejamos, este libro es para ti o para tu oficina y este libro te late si lo dejamos para tu audiencia y ustedes sabrán cómo lo quieren regalar, repartir, como sea. ¿Va? Vamos a hacer, es más, pues yo que el primer mensaje que me llegue solicitando el libro a mi Instagram, así, el primero, ok, le mandamos el libro a donde se encuentre. Va, muy bien, se lo mandamos. Yo voy a hacer, yo recibo hasta los solicitudes de mensaje, entonces el primerito que me diga quiero el libro de Solís se lo mando. Ok, ya. Literal, ¿te parece? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ti. Gracias, amigo. Gracias.